Música Hey, hola a todos, aquí comentandoRast369 y bueno, vamos a hacer un debate 2.0 entre Modern Warfare 3 y Battlefield 3 eeeh que más iba a decir si, bueno, no voy a decir cual es mejor no, voy a eso no lo decido yo, si no lo decidís con cada uno que tenga sus juegos ni cual va a vender más, ni cual va a vender menos, ¿no? simplemente, como veréis son dos partidas online, empezamos por Battlefield y luego Modern Warfare y ahí al final haré una conclusión en todo esto, intentaré ponerles una nota desde mi punto de vista y bueno, vamos a destacar cada contenido tanto como uno como el otro eeeh, no voy a comentar las partidas online y bueno, vamos a empezar hablando de Battlefield, Battlefield salió el 28 de octubre de 2011 ¿vale? adelantándose adelantando a Modern Warfare Modern Warfare 3 y bueno como veréis, estoy jugando en la versión de Play que es la única que tengo eeeh, entonces empezamos a hablar por su modo de historia eeeh, su modo de historia es un plagio total total a Black Ops, Call of Duty Call of Duty Black Ops como veréis en... la diferencia es que en el del Call of Duty Black Ops el tío estaba atado en la silla y le tenían que meter Electroshocks para que el tío recordara en cambio eeeh, Battlefield no, no eeeh, en Battlefield el sargento Black Ron eeeh, fue mmmm, cazado por los por los agentes de la CIA y bueno, ahí ya empezó a copiar y a desvelar el pasado o lo que ha pasado hace casi 10 horas o 48 horas viendo así empezan con un buen empieza con una buena trama, ¿no? el salto del tren eeeh, pero a mi el modo de historia no me ha engatusado demasiado me ha enganchado pero hay momentos que los veía empalagosos cansino y agobiante ya que había momentos en que no te enterabas ni de donde estabas ni que por qué pasaba esto ni por qué pasaba lo otro no esto no quiere decir que sea una mala historia no simplemente que bueno ha intentado copiar eeeh, Battlefield ha intentado copiar a Black Ops eeeh, lo ha conseguido ha superado para mi gusto a Black Ops eeeh ya que son juegos totalmente distintos pero bueno para mi el modo de historia de Black Ops joder de Battlefield 3 me ha encantado ya que con sus nuevos gráficos me me hacía meterme dentro de la de la de la historia y bueno para mi el modo de historia hombre, se pueden arreglar cosas ¿no? espero que en el nuevo Battlefield no hagan esto y hagan otro tipo de cosas que no copien sino que lo hagan por sí mismo y bueno eso de momento es todo del modo historia hablamos de ahora pasamos a otro tema a misiones cooperativas misiones cooperativas no me gusta nada simplemente porque mmm 6 mapas 6 penosos 6 estúpidos mapas de Battlefield en los cuales 3 niveles de dificultad y no hay no hay variación a comparación de Modern Warfare 2 solo 6 mapas se puede cada vez no subes de nivel sino te dan armas y llega ese momento llega a ser en Cansin yo como veréis habéis visto en mis videos anteriores he jugado con Toretto 23-25 a los modos cooperativos hay misiones que molan solo hay una misión interesante que es la del uso del helicóptero es la única en la que usas vehículo entre comillas porque hay otros que usas vehículo pero solo son 10 segundos de vehículo y bueno espero que si sacan más si sacan de Cers espero que arreglen la misión cooperativa porque con 6 mapas te quedas con ganas de más vale es decir tiene la misma espectacularidad que modo historia simplemente que es eso que es con 6 mapas no te no te satisface y bueno ahora vamos al punto fuerte de Battlefield lo que ha llevado a destacar este juego a lo más alto y lo que esperamos que todavía siga vamos al modo online el modo online nuevo motor gráfico 2.0 Forcebite gracias a este motor gráfico el juego ha evolucionado de una manera progresiva ha pasado de ser una hormiga a un elefante vale sé que no es comparación pero bueno el modo online si jugáis yo les recomiendo jugar con cascos de estos grandes poner el volumen a tope y disfrutar de la esencia de las armas los tanques y los aviones el sonido es brutal aunque bueno como veréis soy de play he instalado el parche de 9 gigas de instalación para que se vean las texturas mejor bueno es más un poquito más grisáceo pero me ha conmovido este online me ha enamorado estos gráficos y bueno si esto es un puntaco fuerte fuerte o sea simplemente me ha enamorado entonces vamos a ver en el online disfrutas un huevo tanques puedes tener a disposición de todos barcos también coches también el único punto negativo es que los aviones no están a disposición de todos sino que salen por azar en cualquier mapeado y es algo que puede cansar bastante no como los helicópteros que si que están ya que los aviones si alguien quiere usarlo tendrá que esperar X tiempo o motivo de respawn para poder cogerlo es un punto negativo pero bueno tengo ganas ya de que abran el mapa de Karant bueno los mapas de Battlefield 2 remasterizados en Battlefield 3 y bueno simplemente este es el análisis de Battlefield ahora al finalizar este vídeo haré una conclusión de para cuál es mejor y cuál no es mejor y qué fallos tenían que arreglarse y bueno simplemente nada más como veis el destello de la iluminación es acojonante el destello de las luces es que te caes y bueno ahora mi nota sobre este juego sería un 9 y medio clavado no os hice el 10 perfecto y bueno ahora pasaremos a Modern Warfare 3 de acuerdo chavales hasta ahora pasamos a comentar Modern Warfare 3 una partidita online a Modern Warfare y bueno Modern Warfare 3 eh salió en su día un día adelantado el 7 de no espera 7 de noviembre de 2011 eh bueno yo lo pillé un día adelantado bueno empezaremos hablando del modo historia el modo historia sigue siendo igual de acojonante incluso superior a Modern Warfare 2 eh continúa lo ocurrido en Modern Warfare 2 después de dos años eh como habéis visto habéis hecho un primer vídeo de un like 2.0 del modo historia eh acojona tenemos que continuar en la búsqueda de Makarov Makarov hijo de puta ruso de mierda eh bueno entonces a ver cosas a destacar Modern Warfare 3 no ha reciclado mucho en gráficos tienen los mismos gráficos que en Modern Warfare 2 a lo mejor un poquito más de color eh nuevos mapas eh nuevas rachas de baja entonces a ver por partes empecemos con el modo historia como estaba hablando con sobre Makarov luego han alargado más la historia eh a mi me llega a cansar esto de que la historia sea más larga le han alargado más porque te llegas a a aburrir de tanto argumento de tanto bla 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 tantas cosas coño si tantas acciones pasar a la acción directamente aunque sean menos capítulos y hacer lo que tengamos que hacer no alargar un modo historia para que esto se complemente entonces una cosa que quiero destacar que me parece muy fuerte es que Battlefield ha recibido una nota muy negativa sobre el maltrato animal de la rata en el cual tenemos la opción de matar a la puta rata a los cojones con un clavándole un cuchillo en todo el pecho y cogiendo la cola y tirándolo me parece una injusticia total ya que Modern Warfare 3 o si Modern Warfare 3 hay un maltrato también animal en este caso sobre perros en su prevencia ya que se escucha el ruido del perro el jimeo de morir ya que molesta bastante y y con lo cual hay una escena en el modo historia en que el perro te muerde el brazo matas a los tíos y ves como le metes cuatro tíos en la cabeza a un perro o sea que si la metes con Battlefield metedla también con Modern Warfare ya que una rata es un animal igual que un perro pero es menos inferior quiero decir es menos inferior ya que una rata la encontramos en la calle y nos dan asco en cambio los perros son compañeros domésticos de casa bueno después de este punto hablaremos ya de modo historia bueno modo historia ya lo he dicho no me gusta quizá tan largo y bueno nada más a destacar podrían haber reciclado un poco más del modo o sea los gráficos podrían haberlo hecho un poco más grandes más grandes más mejor misión cooperativas bueno misión cooperativas se han lucido les doy un aplauso aquí se supera Modern Warfare a Battlefield según mi punto de vista no que sea mejor sino que lo supera ya que tiene 12 o 13 o 15 mapas un montón de mapas cooperativo o sea misiones cooperativas de dos personas lástima solo son dos personas y un mundo de supervivencia que también máximo dos personas y también unos 11 mapas eso me ha enamorado de Modern Warfare no me lo esperaba así no tiene nada que ver la supervivencia como habéis visto en mis vídeos no tiene nada que ver con Black Ops Zombies aquí subes de nivel mejoras armas invocas a pelotones antidisturbios tan y aviones y no usas Missile Predator usa de todo entonces para mí es un lujo vale ahí supera Battlefield no puede hacer nada contra eso ya que Battlefield sus misiones cooperativas son 6 misiones y todo el rato lo mismo en cambio Modern Warfare 3 tiene más variación y es más intenso las misiones cooperativas lo digo porque lo he hecho y el que no me crea subirá la vid y subiré videos de misión cooperativa y bueno pasamos a hablar de multijugador Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 multijugador cosas negativas ya paso a las negativas directamente el sistema anti-campeo no sé qué cojones han hecho pero no sirve de nada no sé si es que está bug o no funciona o cualquier cosa porque yo llevo ya jugando 7 mapas y en los 7 el puto franco de mierda va a campear en la misma zona con lo cual ya es un punto negativo porque le dijeron que había ¿cómo se llama? anti-campeo no lo hay campean más que la madre copa pero eso también pasa en Battlefield con lo cual no es un punto muy negativo a destacar vuelven a ver los hijos de puta de los tubers última batalla que eso jode jode mucho en Black Ops y vuelve a joder aquí y bueno simplemente es alucinante también es alucinante Modern Warfare 3 el modo multijugador una cosa muy bonita y muy agradecida de mi parte es que puedes jugar online como si fuera Black Ops con lo cual pantalla dividida puedes jugar con tus amigos más las 12 personas restantes y es algo que se agradece mucho ya que la pantalla dividida si tienes un pro en casa un hermano o una hermana amigos pros se agradece en caso de que no pues te jode en la vida entonces también le daré un 9,5 este juego 9,5 9,4 una cosa muy bonita es el muy bonita un poco simplemente hay niveles de las armas o sea tú subes tu arma en mi caso la UMP45 la puedo subir de nivel puedo hacer equilibrarla entre todos puedo transformarla a más nuevo poder y puedo hacer que mi arma sea mejor que todas las putas armas del juego incluso para subir oro ahora no hace falta ser prestigio como ya han dicho sino tener tu arma de nivel máximo 35 no sé que nivel máximo es los prestigios también están muy bien creados vamos a esperar a ver que tal sacan los DLCs que ya dicen que tienen DLCs preparados a partir de 2012 no me quiero imaginar y simplemente nada las rachas de baja muy guapas muy intensas algunas ya no las hemos visto otras no tanto y bueno a ver ahora no sé qué más decir simplemente que son juegos totalmente opuestos Battlefield vs Modern Warfare este debate es una puta mierda espero que os guste hagáis likes este vídeo lo dejéis en agreguéis a favoritos y bueno antes de finalizar simplemente son juegos totalmente opuestos no se pueden comparar en el caso de que Battlefield en vez de usar aviones usar a rachas de baja así que se podría comparar o al revés Modern Warfare en vez de usar rachas de baja usar a vehículos que los usan en el modo historia pero no en el online se agradecería como veis abandonó la partida y bueno voy a enseñaros un poquito el menú de Modern Warfare entonces conclusión de este juego Battlefield y Modern Warfare son juegos igualados no hay mejor que cual Modern Warfare supera a Battlefield por la supervivencia para mi gusto supervivencia ya que puedes jugar pantalla dividida entonces si queréis jugar un juego en el que da igual lo que hagáis y ganar siempre hacer Battlefield en el caso de que hagáis ser pros y no noobs jugar a Call of Duty ¿por qué? porque en Call of Duty hay que estar super concentrado para hacer unas rachas de baja aunque tengáis que campear y en Battlefield no en Battlefield hagas lo que hagas siendo curandero o cualquier cosa ganarás siempre 4000 puntos entonces para mí me gusta más Modern Warfare que Battlefield aunque los dos son iguales entonces aquí he finalizado mi vídeo espero que os haya gustado hasta la próxima un saludo